Les presentamos en Jugueterías Balsov al conejo de Furry el Friend Es el conejo que emite sonidos, el conejo salta en círculos y después vuelve hacia la persona Hace sonidos para alzatar y mordesquear, le encanta que lo abrace Encontránlo en Jugueterías Balsov.com.ar Hacemos envíos a todo el país Acá les mostramos cómo hace el sonido Camina y hace el sonido del pateo Camina en círculo, volviendo hacia la persona Encontránlo en Jugueterías Balsov.com.ar Es el conejo de Furry el Hacemos envíos a todo el país, se puede pagar con tarjeta de crédito ¡Jugueterías Balsov! ¡Jugueterías Balsov! ¡Jugueterías Balsov! ¡Jugueterías Balsov! ¡Jugueterías Balsov! ¡J 않을co! ¡Jugueterías Balsov!